No, no hagamos esto así, así no. Me encanta tu compañía, me encanta tu amistad. No tienes idea lo bien que me hagas platicar contigo. Para eso estoy aquí, ¿no? Para escucharte. Es más, si tienes algo que contarme de Flora, estoy acostumbrada, no importa. Soy toda oídos. ¿Quién está? Mira, realmente no hay ni siquiera qué contar, ¿no? Es que ya estemos bien, ni nada. La otra vez fui por ella. Buenas. 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 ¿El señor Dante Escudero? Sí, sí, soy yo, ¿qué se le ofrece? Policía judicial. Me dijo la enfermera que me estabas buscando. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no me habías dicho que ya no tenemos la deuda pendiente con Otone? Porque eso no cambia el hecho de que tú le hayas pedido el dinero a ese hombre sin consultármelo. Tú sabías, sabías que el problema ya estaba resuelto, Federico. ¿Por qué no me lo decías? Frida, discúlpame, pero tengo muchas cosas que hacer. No voy a arreglar pendientes personales aquí en la clínica, por favor. Además, no sé qué es lo que necesitas. Vine a pedirte que hiciéramos una tregua, Federico. No es posible que ni por nuestro hijo podamos solucionar nuestros problemas. ¿Qué? ¿Pasa algo con Dilan? Sí. Así es. Por fin se hizo novio de Zoe. Y tú ni enterado, ¿verdad? Él necesita que lo apoyemos, Federico. Es nuestro hijo lo más importante que existe entre nosotros. Y por eso estaba pensando que después de hablar con mi papá, tal vez podríamos venir aquí con tu mamá y contárselo. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Sabes que tengo muchas ganas de que mi mamá sepa que lo de nosotros va muy en serio. Pues, podríamos contárselo hoy mismo. Digo, después de lo de Dilan y Zoe. No sé si sea buena idea, porque la verdad me gustaría más hablarlo sola con ella. Es que, no sé, con mi mamá es otra onda. La verdad es que si nosotros dos llegamos y hablamos con ella, yo creo que ahí sí le va a dar algo. Porque va a pensar que vas a pedirle mi mano o algo así. Estoy seguro de que cuando tu mamá se entere que nos casamos, lo va a comprender. ¿Sí? Claro. ¡Esa papaya! ¡Mátala! Eso me queda claro. Lo único que quiero saber es si tuvo o no tuvo que ver de manera directa o indirecta en el asesinato de ese hombre. No, absolutamente no. Bueno, es que ni idea tenía de que habían asesinado a alguien aquí en Tlacotalpan. Seguro, se lo juro, se lo juro. Permíteme, por favor. Soy la licenciada Giovanna Reyes. Hasta ahorita él ha respondido a todas sus preguntas de muy buena fe. Pero si piensa someterlo a un interrogatorio formal o tiene alguna acusación en su contra, le pido, por favor, que me enseñe la documentación correspondiente. No, no, tranquilice, licenciada. Yo no estoy acusando al señor de manera formal, ni hay una acusación. No, no. Lo único que estoy haciendo son averiguaciones pertinentes, lo que se hace normalmente. Ahora, ¿se sabe quién es el herido? Desafortunadamente no, está hospitalizado en la clínica La Esperanza. Desafortunadamente nadie conoce su identidad, pero seguiremos investigando. De todas formas, gracias. No, cualquier cosa que necesite de verdad en lo que yo le pueda ayudar, de verdad no me da nada. Ha sido de mucha ayuda su colaboración. Licenciada, permiso. Hasta luego. ¡Vámonos! ¿A quién pudieron matar a Cruz Lacotalpa? Oye, ¿no sería alguien que conozcas de Monterrey o tal vez alguien que tenga que ver con tu pasado? Creo, creo. Es que realmente no sé. Te prometo que voy a investigar. ¿Entonces ya son novios, novios, lo que se dice novios? O sea, formales y toda la cosa. Pues sí, ya andamos en serio. Y yo quería que tú lo supieras porque de verdad Mauro es muy importante para mí. No, pues yo ya me había dado cuenta que andaban en esos trotes, pero no sabía que era tan oficial la cosa. Me da gusto saberlo por ti y no por los chismosos de Tlaco. ¿Y entonces estás de acuerdo en que salga con él y que venga a visitarme y todo eso? Bueno, mientras ese muchacho te quiera en serio, tú estés contenta y los dos se me porten bien, cuenta conmigo. Y adelante, mi amor. Mamita. Muchas gracias. Ya me moría de ganas de decírtelo. Para que supiera que soy la chava más feliz del mundo, más que nunca. Qué linda amiguita. Oye, ¿y la familia de este muchacho ya lo sabe? No, mamá. De hecho había sido un secreto hasta ahora para que su papá no se enterara. Pero íbamos a hablar con él. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? O sea, ¿tú también vas a ir? Pero con el señor ese, es muy raro. Pues sí, ma, ya, Mauro y yo estamos hartos de escondernos. Es que yo creo que la mano tiene que esconderse. Yo creo que debería ser algo que se pueda gritar a los cuatro vientos. Sí, es lo que yo digo. Qué necesidad de andarnos escondiendo, ¿verdad? Tienes toda la razón, mija. Yo te apoyo. Y, bueno, como ya queremos decirles a todos que andamos...